Y así es chavos, madres y bodecitas, aquí estamos una vez más dándole con todo a la gira de Luis Miguel y siguiéndolo paso a paso como perritos falderos y como soldados americanos firmes, pase lo que pase caray. De hecho Luis Miguel hoy toca en la noche en Bogotá, se prende Bogotá hoy en la noche, va a estar buenísimo y también mañana en la noche toca y bueno mañana en el día vamos a reaccionar lo que pase hoy en la noche porque la verdad va a estar increíble. Brothers no se les olvide que todos los días tenemos dos videos de Luis Miguel a las 3 y a las 6 de la tarde siguiendo su gira y mucha gente me ha pedido que haga reacciones y otras cosas entonces para no quitar estos dos videos de las 3 y a las 6 vamos a hacer de repente otras reacciones a algo que pondremos a las 12 del día entonces si van a buscar en su YouTube en la tele o en el teléfono acuérdense de buscar si son incondicionales los dos videos de Luis Miguel después de los videos que salgan de Shakira o de Maná o de lo que sea. Por ejemplo el día de hoy hablamos de Fer el de Maná a las 12 del día de que pues destrozó al reggaetón y destrozó a Bad Bunny tienen que verlo está buenísimo así que bueno si ahorita a las 6 de la tarde vamos a hablar de que este brother un pues influencer que tiene un programa donde habla de música dijo según él tres historias acerca de a quién le dedicaron la canción de la incondicional de Luis Miguel. Las tres historias están interesantes sin embargo brothers yo les voy a decir si son reales o si no son reales y les voy a decir cuál es la verdadera historia de a quién le dedicaron la incondicional vamos a ver esto chavos. Y esta es la historia detrás de la incondicional de Luis Miguel. Esta canción de 1988 del disco Bus una mujer no fue compuesta por él pero sí fue compuesta para él. Obvio no sabemos que Luis Miguel aunque tenga créditos en diferentes canciones como compositor Luis Miguel sabemos todos en la industria brothers que no compone Luis Miguel digo le escriben como dijo él las canciones porque se junta con compositores increíbles que le hacen canciones a la medida a la talla y de repente le dan créditos a Luis Miguel por escribir palabras o por sugerir cosas. Pero Luis Miguel en sí compositor de música y letra no lo es como dijo Alejandro Sanz si Luis Miguel compusiera sería el más completo de todos porque tiene una voz increíble. Lo que ha despertado distintas sospechas y versiones de a quién es dedicada esta canción. Y hay tres versiones fuertes que les quiero traer a la mesa. La primera es que está dedicada o inspirada en la mamá de Luis Miguel Marcela Basteri una mujer que como sabemos abandonó a sus hijos y el mensaje de la canción va hacia ella. La verdad eso ahí espérenme tantito no me quiero meter en ese tema porque es un tema muy delicado y es muy íntimo para Luis Miguel y lo quiero respetar pero quiero corregir lo que dijo. La mamá de Luis Miguel no abandonó a sus hijos hay otras razones lo que pasaron pero ella no los abandonó ella lo que quería estar con ellos y quería que pues Luis Miguel no fuera tan esclavizado a su carrera de cantante y bueno pues ese tipo de cosas fueron las que llevaron a que ella desapareciera. Pero eso de que los abandonó no es cierto no los abandonó voluntariamente a lo mejor involuntariamente sí pero voluntariamente les apuesto que nunca los abandonó. Y esa versión sería muy padre si fuera cierta porque la verdad la canción de la incondicional lo que habla es hermoso y la verdad sería muy padre si fuera esa la real versión de a quien le compusieron la canción sin embargo no es la historia real brothers. Es que está dedicada al primer amor de Luis Miguel su primera novia Marcela Jasbeck. Esa de Marcela Jasbeck también es una historia que está totalmente falsa porque aunque sí se quisieron y todo pues la letra pues como que tampoco le va porque pues no es la incondicional o sea no ha estado ahí siempre. O sea que esa historia sí es falsa completamente también. Una tercera versión es que está dedicada a Yuri sí. La cantante Yuri que en los ochentos fue una gran amiga de Luis Miguel pero que nunca fueron novios lo que también despierta sospecha. Ahí la verdad brothers de que la canción está dedicada a Yuri se me hace también una historia súper tirada de los pelos porque Yuri pues como dijo no fueron novios y tampoco fue la incondicional porque no es como que estuvo ahí siempre sin pedirle nada a cambio ni nada. Esa es una historia muy mafufa que la verdad tampoco es verdadera brothers tampoco ninguna de sus tres historias son verdaderas. La canción por si no sabían es catalogada la canción número uno de los ochentas y hay un dato interesante para que dejaran grabar el video en el campo militar los militares pusieron una condición y esa era que Luis Miguel tenía que seguir las mismas reglas es decir tenía que tener el pelo corto. Y es ahí donde le cortan el pelo en pleno video para poderlo grabar y de ahí en adelante ya utiliza el pelo corto. Esa historia es totalmente falsa brothers eso de que los militares dijeron que se tenía que cortar el pelo fue una historia de marketing nada más porque Luis Miguel si supuestamente le cortaron el pelo para el video pero en realidad y lo dijeron después en el programa de siempre el domingo y lo dijeron en varios lados. Nunca se cortó el pelo simplemente se lo atoraron con pasadores para arriba para que pareciera que se lo habían cortado pero el pelo nunca se lo cortó. Aquí este brother también ahí está equivocadón porque pues no el pelo nunca se lo cortó Luis Miguel para el video y de hecho después del video siguió saliendo con el pelo largo. Ya después se lo cortó porque pues le gustó el look y lo que sea no pero no el pelo nunca se lo cortó para el video. Esta canción fue grabada por el mismo Luis Miguel en idioma portugués y también por si no sabían hay una versión en cantonés. Esa sí no me la sabía de que había cantado una versión en portugués y en chino. O sea Luis Miguel cantando en chino brothers se lo pueden imaginar yo la verdad eso sí no me lo sabía y si ustedes lo voy a buscar porque creo que sí se la jaló muy wey. No sé que está fumando qué tipo de hongos está fumando el wey pero la verdad una canción en chino Luis Miguel. O sea yo creo que Luis Miguel cantaría en inglés antes de cantar en chino pero bueno vamos a dejarlo a la duda. Ustedes díganme si creen que Luis Miguel cantó en chino. No es cierto pero bueno brothers aquí les va la verdadera versión de a quién le dedicaron la canción de la incondicional y esta versión es platicada por uno de los productores de Luis Miguel. De Aries, de los romances, de varios discos de Luis Miguel, de 20 años, de Un hombre busca una mujer, varios discos. Este productor se llamó José Quintana que también trabajó conmigo musicalmente. Gracias a él yo pude trabajar con Kiko Cebrián como músico guitarrista en canciones en uno de mis discos y también trabajé con el guitarrista de Maná, Sergio Ballín, en otro de mis discos. Él fue el productor de mis canciones gracias a José Quintana, este productor del que les voy a hablar y que me platicó. Pues en momentos que estábamos grabando el estudio y platicando haciendo cosas, me platicaba cosas de cuando trabajaba con Luis Miguel y miles de historias. Y entre ellas, esta historia de la incondicional. Juan Carlos Calderón, que fue el compositor de esta rola, brothers y brothersitas, de alguna sesión con Luis Miguel en el estudio, llega a su hotel y en el hotel él tiene un piano donde se pone a componer y donde graba sus canciones. Si es que tiene ideas, ¿no? Para después desarrollarlas. Entonces llega a su hotel, está solo y empieza a componer esta canción dedicada. Y esta es una historia real, bro, se las puede platicar realmente la persona que trabajó con Luis Miguel, quien sea que ha trabajado sabe la historia. Esta canción fue dedicada a la muñeca inflable de Juan Carlos Calderón que estaba ahí en el hotel, en el sillón, ahí sentada, mientras tocaba el piano. Y se ponen a oír la letra, obviamente la letra es una letra preciosa, hermosa, que le queda a una mujer, ahora sí que literalmente divina, ¿no? Que siempre ha estado ahí sin pedirte nada, incondicional. Sin embargo, esta letra fue inspirada en su muñeca inflable, la muñeca del compositor y productor Juan Carlos Calderón. Y esta historia sí es la verdadera, aunque sea rara. Querían la verdad, ahí está, brothers y brothersitas. Comenten qué es lo que piensan y bueno, pues sí, así es, aunque no lo crean, yo también me fui de Nachas cuando oí esta historia, pero es la verdad y es lo que es, brothers. Una historia que, como dijo él, sí es la más grande de los ochentas y hasta la fecha es el himno de Luis Miguel con sus incondicionales, porque la letra es hermosa. Y sí hay mujeres que son como la incondicional, totalmente de acuerdo, pero la canción fue dedicada a esta muñeca inflable. Brothers, comenten, por favor, suscríbanse, háganle clic a la campanita, también comenten, like y compartan para que nos convirtamos en más cerraldeados incondicionales. Y no se les olvide que todos los días tenemos dos videos de Luis Miguel a las 3 y a las 6 de la tarde, hora del Pacífico. Y si hablamos de otras cosas y reaccionamos a otros artistas, van a ser antes, como a las 12 del día, una cosa así para que estén pendientes. Pero siempre tendremos los dos videos de Luis Miguel a las 3 y a las 6 de la tarde, hora del Pacífico. Yo soy Cerralde, brothers, no se les olvide que los amo. ¡Gracias!